Comparezco hoy en estas Cortes y ante esta Comisión de Economía y Hacienda exactamente once meses después, en mi primera intervención ante la misma, con el objeto de presentar el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2022 en lo relativo al área de la Presidencia. Y lo hago acompañado del equipo directivo de la Consejería, integrado por la Viceconsejería, la Secretaría General, los directores de Servicios Jurídicos, Comunicación y Administración Local y los directores generales de Análisis y Planificación, Función Pública y Relaciones Institucionales. Se tratan, como saben, de los presupuestos más altos de la historia de nuestra comunidad, más de 12.800 millones de euros, casi 13.000, lo que supone un crecimiento del 4,4% respecto a los presupuestos de 2021. Si en 2021 los presupuestos se elaboraron, como no podía ser de otro modo, teniendo en cuenta la excepcional situación sanitaria, social y económica ocasionada por la pandemia de la COVID-19, los de 2022 se han confeccionado en un contexto que se centra en la recuperación y consolidación de la actividad económica y del empleo, en el gasto social y la calidad de los servicios públicos, aprovechando las oportunidades de nuestro mundo rural con medidas contra la despoblación que puedan promover la cohesión económica, social y territorial, y también en el avance de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, sin por ello dejar de dar cobertura a los gastos sanitarios, educativos y de servicios sociales provocados por la pandemia. Por ello, seguimos siendo un Gobierno que destina el 83% de su presupuesto a las políticas sociales, que promueve las políticas de empleo, que fomenta la vida en el mundo rural bajando impuestos y tasas y que invierte en todo su territorio. Señorías, trataremos de impulsar a lo largo del próximo ejercicio estas políticas que siguen las recomendaciones de la Unión Europea y buscan un nuevo desarrollo económico, social y territorial, así como avanzar en la transformación que Castilla y León necesita, aprovechando la oportunidad, el empuje y el efecto multiplicador que pueden suponer los nuevos fondos europeos asignados a esta comunidad. Apoyaremos la inversión y el emprendimiento con iniciativas que creen oportunidades de futuro a lo largo y ancho de nuestro territorio, que transformen la economía desde los sectores y tecnologías clave, desde la transición ecológica, la digitalización y la innovación, mejorando el bienestar y manteniendo la vocación de liderazgo en la calidad y nivel de prestación de los servicios públicos, fortaleciendo la igualdad, la inclusión y la protección social. Y todo ello con esa política fiscal favorable a la recuperación económica y el empleo, sin subida de impuestos y creando un marco fiscal beneficioso para aquellas personas que viven en nuestro medio rural. Hace breves momentos les he reseñado la importancia de avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el total compromiso de la Junta con el cumplimiento de estos objetivos. Y por eso, el pasado 18 de mayo el presidente Mañueco ya anunciaba en Burgos que los presupuestos del 2022 serían en clave Agenda 2030. Así, tras un esfuerzo de adaptación por parte de todas las consejerías, que quiero aquí expresamente agradecer, la Junta ha sido capaz de presentar por primera vez en estas Cortes unas cuentas que tengan muy presente la necesidad de dar satisfacción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ello nos va a permitir posteriormente medir y rendir cuentas del reto que nos hemos propuesto en todos los ámbitos sectoriales y funcionales que abarca la actividad del Gobierno. Centrándome ya en las responsabilidades que recaen en la Consejería de la Presidencia, paso a exponer, señorías, las tres líneas más significativas a las que vamos a destinar los presupuestos de 2021 en esta consejería. Con la primera de ellas, mantendremos nuestra firme apuesta en el apoyo al desarrollo económico, social y medioambiental de nuestro territorio y, singularmente, de los municipios de esta comunidad. La vocación municipalista de la Junta sigue volcada en el refuerzo de la autonomía y el Gobierno de las entidades locales a través del incremento de su capacidad de gestión y de sus recursos económicos. Y esta predisposición se manifiesta también en estos presupuestos para 2022. Señorías, la configuración del presupuesto de esta consejería, exceptuando los fondos europeos, refleja un peso de los créditos destinados al ámbito local que asciende a cerca del 70% del total de nuestro presupuesto. En segundo lugar, señorías, todos conocen el carácter horizontal que tiene la Consejería de la Presidencia. Esta transversalidad se pone de manifiesto desde la primera línea de unos presupuestos elaborados, como les decía en clave Agenda 2030, pero no finaliza ahí. Las relaciones institucionales con otras Administraciones vecinas, la inagotable acción de asesoramiento que se realiza desde la Dirección de los servicios jurídicos, así como la faceta de comunicación que se desempeña desde esta consejería y que nos permite llegar a todos nuestros paisanos, tienen reflejada su importancia en estos presupuestos. Y, en tercer lugar, me referiré a la modernización de la función pública en Castilla y León. Es por ello por lo que el presupuesto de esta consejería se dirige a la estabilización del empleo público y al reconocimiento de la labor que desempeñan nuestros trabajadores, lo que redunda en unos servicios públicos de calidad que permiten a la Junta cumplir con los compromisos acordados y que benefician a todos y cada uno de los castellanos y leoneses. Señorías, a continuación, centraré esta exposición en dos bloques. El primero de ellos será el que aborde los diversos capítulos de gasto en los que se divide la consejería, lo que aporta, sin duda, una visión global de nuestro presupuesto desde una perspectiva puramente económica. Y el segundo de los bloques, que será la presentación de las políticas de actuación que se derivan de las diversas aplicaciones presupuestarias, lo que permite trasladar esos números del primer bloque a la realidad que representan nuestras políticas públicas. Bien, pasemos al primero de los bloques, el de la presentación por capítulos. El presupuesto que presenta la Consejería de la Presidencia para 2022 asciende a 132 millones de euros. En primer lugar, el capítulo 1 abarca casi 27 millones de euros, lo que va a permitir dar cobertura a las necesidades que implica el ya desarrollo efectivo de la carrera profesional de nuestros empleados públicos al servicio de la comunidad, así como también incluye la actualización del 2% de las retribuciones de nuestros empleados para el año 2022. Por otra parte, en este capítulo también se imputan gastos transversales de la Administración, como la prevención de riesgos laborales con 2,4 millones de euros, seguros de accidentes y de responsabilidad civil para nuestros empleados con 2 millones de euros y los gastos de formación y perfeccionamiento del personal que se imparten desde la Escuela de Administración Pública y que ascienden a 1,6 millones de euros. El capítulo 2 consta de una cuantía de 6,7 millones de euros y un incremento del 2,25 respecto al ejercicio pasado. Esto representa sin duda una subida muy contenida en el gasto corriente en bienes y servicios, teniendo en cuenta además la evolución del índice de precios al consumo, los repuntes de los precios en energía, en electricidad y los problemas en las cadenas de suministro, lo que obligará a un importante esfuerzo de gestión. El capítulo 4 se acerca a los 24,5 millones de euros. En este ejercicio, como ya hiciéramos en 2021, con el objetivo de armonizar los créditos del capítulo 4 del Presupuesto General del Estado y el de la Comunidad, en cuanto a gasto en financiación local se ha incorporado dotación del capítulo 7 a este capítulo 4. También este capítulo recoge la actualización del importe del convenio que tenemos con el Consejo Comarcal del Bierzo, al que posteriormente haré referencia. En cuanto al capítulo 6, el de inversiones, está dotado con 12,3 millones de euros, donde recae, por una parte, la participación de los fondos Next Generation, en concreto 1,5 millones asociados al programa REACT, que se destinará a proyectos de inversiones sostenibles, y 5 millones al programa Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, concretamente para lo relacionado con digitalización de la Administración Pública. Asimismo, este capítulo incluye las campañas de impulso a sectores clave de la comunidad, como el agroalimentario, turístico, cultural, etcétera, entre otros. Lo expuesto refleja que este crédito presupuestario para transferencias corrientes e inversiones supone un notable crecimiento del 17,5% respecto al presupuesto del ejercicio pasado. El capítulo 7, las transferencias de capital, alcanzan los 61,7 millones de euros. En este capítulo no podemos pasar por alto que en el ejercicio 2021 se contaba con un fondo extraordinario COVID de 20 millones de euros, por lo que, si hacemos una equivalencia entre presupuestos que sea realista, es decir, descontando este efecto, realmente el capítulo se incrementaría en 1,5 millones de euros. En este capítulo se traslada una partida correspondiente de la financiación local de 1,86 millones de euros al capítulo 4, como les he dicho anteriormente, y se produce en total un incremento de 3,15 millones de la partida que va destinada a Cooperación General de Inversiones de Agenda 2030, en el que ha actuado como límite el incremento del techo de gasto no financiero. Asimismo, señalaría, como interesante, que se ha incrementado en 200.000 euros las ayudas a cohesión local. Y, finalmente, y en cuanto al capítulo 8, se presupuestan los anticipos de personal con 1.500 euros, que para la Consejería de la Presidencia tiene un carácter muy secundario y permanece igual que en ejercicios anteriores. Bien, como les adelanté al inicio de mi intervención en esta segunda parte de la comparecencia, ya les voy a hablar de las líneas políticas de actuación que se derivan de estos presupuestos y que se componen de esos tres bloques que anunciaba anteriormente. Comenzaré con el primero de ellos, los presupuestos relacionados con el área de Administración local. El presupuesto 2022 que hoy presento refleja de forma clara el compromiso del presidente Mañueco con el mundo local, con especial sensibilidad y atención a las demandas de las Administraciones, instituciones, entidades y, especialmente, a las personas que viven, trabajan o desarrollan su actividad profesional en el medio rural, una seña de identidad de nuestra comunidad. Todos ellos aportan un gran valor al conjunto de Castilla y León y de la sociedad, en términos medioambientales, culturales, patrimoniales, turísticos o agroalimentarios, de enorme calidad y diversidad que debemos cuidar, proteger y ayudar para lograr una efectiva igualdad de oportunidades y un adecuado equilibrio con el medio urbano. Y en relación con este medio rural debemos reconocer la importante y esencial labor que realizan las nueve diputaciones provinciales y la comarca del Bierzo, tanto en la asistencia y asesoramiento a pequeños municipios de la comunidad como en la atención y cuidado de las personas, en el ejercicio de aquellas competencias y servicios públicos que tienen encomendados. Desde la Junta hemos asumido un compromiso sincero con el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Por eso, no solo destinamos los esfuerzos en aplicarlos en políticas autonómicas, sino que impulsamos su cumplimiento por parte de las Administraciones locales, para lo cual hemos incluido modificaciones en la financiación local para que las actuaciones de las entidades locales financiadas con fondos autonómicos también contribuyan de esa manera a alcanzar esos objetivos de la Agenda 2030. En primer lugar, me gustaría destacar nuevamente el peso que supone que el 70% de los créditos de esta Consejería de la Presidencia, excluidos fondos europeos, se destine a las Administraciones locales, que además cuentan con un anexo propio en los presupuestos que reflejan las cifras del plan de cooperación local. Este plan de cooperación local, en términos generales, contiene todas las previsiones presupuestarias y para el próximo ejercicio ascenderá a más de 448 millones de euros, de los cuales casi 84 millones de euros forman parte de la cooperación económica local general que gestiona esta consejería, y 364 millones de euros forman parte de la cooperación económica local sectorial, cuya coordinación corresponde a la Consejería de la Presidencia en el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de Administración local, aunque sean créditos pertenecientes a otras consejerías. Señorías, en mi comparecencia de mitad de legislatura ya les recordé que somos un Gobierno que desarrolla una permanente escucha activa de todas las propuestas que realizan todos y cada uno de los procuradores de estas Cortes. Y en esta intervención de presupuestos y en función de los datos que les estoy ofreciendo se vuelve a poner de manifiesto ese compromiso de actuación. En lo que va de legislatura, quiero recordar y poner de manifiesto que se han incrementado ya en un 62% las partidas destinadas al plan de cooperación local, pasando de 275 millones en el año 2019 a los 448 que están presupuestados para el año 2022. Se trata, sin duda, de una extraordinaria noticia para las entidades locales de Castilla y León. El decreto ley 6 barra 2020 de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local permitió a la Junta de Castilla y León adelantar la recuperación económica, la cohesión social y especialmente el empleo de nuestros municipios. Fue una decisión rápida y extraordinariamente efectiva a la vista de los resultados de la que se ha beneficiado el conjunto de nuestra sociedad. Permítanme hacer un pequeño análisis nada más de los datos y un balance de esos resultados obtenidos gracias a estas medidas. Partíamos de un objetivo, movilizar 85 millones de euros con las medidas inversoras adoptadas a través de las entidades locales. Pues bien, podemos decir con satisfacción que hemos superado con creces el objetivo inicial. Se han llegado a movilizar en 12 meses inversiones por valor superior a los 115 millones de euros en Castilla y León, que se corresponden con un volumen total de 3.388 inversiones que abarcan a todo el territorio, a los 2.248 municipios de nuestra comunidad. Con ello hemos conseguido reactivar la economía en un momento en el que la aplicación del estado de alarma por el Gobierno de España y la crisis que siguió posteriormente supuso un parón brusco en la economía y un aumento exponencial de las tasas de paro. En términos porcentuales, a través de esos diversos fondos que hemos articulado a través del mundo local, hemos conseguido movilizar un 35% más de lo que teníamos planteado inicialmente. A la vista de estos resultados, se pone manifiesto que la participación de las Administraciones locales, las empresas autónomos y particulares, junto con el impulso de la Administración autonómica a través de ayudas a las entidades locales, se configura como una fórmula óptima que ha sido y será de gran utilidad en un momento importante y a través de un modelo de colaboración para mejorar la vida en nuestra comunidad. Nuestro objetivo de reactivar esa economía y de generar empleo se ha cumplido gracias a esas casi 3.400 inversiones y, además, este dato tiene el reflejo directo en el empleo en función de las estimaciones que elabora la Cámara de Contratistas de Castilla y León, que han permitido generar más de 5.000 empleos entre directos e indirectos, vinculado a estas inversiones, en concreto 15 empleos directos y 30 indirectos por cada millón de euros invertido. Por ello, consideramos imprescindible seguir manteniendo esta colaboración de cara al próximo ejercicio. Por un lado, mediante la participación de las entidades locales en la ejecución de los fondos que proceden de Europa a través del mecanismo de recuperación y resiliencia y que constan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha aprobado. En este sentido y financiado por este mecanismo, les adelanto que para 2022 se van a poder ejecutar por municipios de menos de 20.000 habitantes las inversiones en obras de accesibilidad a edificios municipales a través de una convocatoria extraordinaria de ayudas que desde esta consejería ya hemos adelantado a este ejercicio y que pagaremos además de forma anticipada para que los ayuntamientos tengan el crédito disponible a partir del inicio del próximo año 2022. Y, por otro lado, mediante la consignación esperamos por el Gobierno de España de nuevos fondos extraordinarios destinados a las entidades locales que puedan contribuir a la consolidación de la recuperación económica y el empleo y que también avancen hacia la necesaria y justa cohesión social y territorial. En relación con esta segunda actuación, debo recordar y reiterar la petición que ya ha hecho el presidente Mañueco para que en los presupuestos generales del Estado se articulen nuevas partidas que puedan dotar de esos fondos extraordinarios para consolidar las actuaciones y efectos positivos sobre la economía y el empleo producidos con los fondos extraordinarios que sí movilizó la Junta de Castilla y León en 2021. Desde la Junta creemos que la participación local es indispensable, pues las entidades locales parten del conocimiento y percepción de las necesidades y las demandas de sus vecinos. Y en estos meses han podido demostrar cercanía y preocupación por la situación de los sectores más afectados y han desarrollado iniciativas que han ayudado a sobrellevar, en la medida de lo posible, los efectos desastrosos provocados por la pandemia. Si a finales de 2020 decidimos modificar parcialmente alguno de los instrumentos de financiación que tiene la comunidad autónoma con las entidades locales, con el objeto principal de reactivar la economía para que sus efectos produjeran cuanto antes consecuencias positivas sobre el empleo y también contribuyeran a la recuperación económica y social de la crisis, en este próximo año 2022 vamos a perfeccionar la gestión de la financiación local. Desde la Consejería queremos que las entidades locales tengan a su disposición a principios de año la mayor parte de los fondos que perciben de la comunidad con la intención de que puedan ir ejecutando sus proyectos desde el inicio del ejercicio, para que en la segunda parte del año tengan capacidad para poder ejecutar nuevos proyectos en el caso de que el Gobierno de España acceda a la petición de dotar de nuevos fondos extraordinarios y de participación a las entidades locales en los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. Queremos así agilizar al máximo los pagos de los fondos a todos los ayuntamientos y también a las diputaciones provinciales, que tienen carácter incondicionado, tanto de las transferencias procedentes del modelo de financiación autonómica, que son de carácter incondicionado para todas las entidades locales, como las subvenciones del Fondo de Cooperación Económica Local General, que son incondicionadas para los municipios de menos de mil habitantes. Por otra parte, vamos a continuar con la política que tan buenos resultados se está produciendo de dirigir parte de las subvenciones del Fondo de Cooperación Económica Local General para destinarlas a medidas inversoras por parte de las entidades locales, que seguirán contribuyendo de forma efectiva a la reactivación de la economía local y a la consolidación, recuperación económica y social con efectos positivos sobre el empleo local. Del mismo modo, se mantiene también la vinculación de parte de las subvenciones del Fondo de Cooperación Económica Local General a la lucha contra la despoblación. Así, los municipios de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales van a continuar destinando parte del Fondo de Cooperación Económica Local General a medidas o programas para hacer frente a los desafíos demográficos. La dotación de los dos fondos de financiación para las entidades locales para este próximo ejercicio roza los 68 millones de euros. Así, la participación de las entidades locales en los impuestos propios de la comunidad asciende a 10,5 millones de euros y el Fondo de Cooperación Económica Local General supera los 57,1 millones de euros, lo cual se ha puesto en incremento del 5,84% respecto al ejercicio anterior. Estos dos instrumentos de financiación local coexisten con otras subvenciones de cooperación económica local general destinadas a las entidades locales, que están dirigidas a cubrir las distintas necesidades de estas entidades, como son, por ejemplo, las líneas tradicionales del Fondo de Cooperación Local, las aportaciones a la comarca del Bierzo o la subvención a la Federación Regional de Municipios y Provincias. Como ya adelanté anteriormente, quiero destacar como novedad para este ejercicio 2022 esa ejecución por los municipios menores de 20.000 habitantes de una nueva línea extraordinaria de ayudas destinadas a las inversiones para proyectos de mejora de la accesibilidad en los edificios municipales, creando entornos accesibles a personas con dificultad de movilidad. Esta convocatoria ya se ha adelantado con el objeto de anticipar al máximo el pago de las subvenciones y ejecutar los proyectos al inicio del ejercicio 2022. Esta convocatoria, que supera los cinco millones de euros, es la primera que se destina a los municipios en este tramo de población, de esos fondos que ha recibido la Comunidad del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. A continuación, pasaré a exponer otras subvenciones de la Cooperación Económica Local General, que se destinan a diputaciones provinciales y otras entidades locales, que también tienen su reflejo en estos presupuestos. La financiación y la cooperación económica con las diputaciones provinciales para este ejercicio no solo procederá de la participación en ingresos de la comunidad y del Fondo de Cooperación Económica Local General. Las diputaciones van a contar un año más con las subvenciones para seguir atendiendo a los municipios, especialmente a aquellos más pequeños y también a aquellas personas del mundo rural que necesitan una especial protección social. En este sentido, los presupuestos de 2022 siguen contemplando ayudas a determinadas diputaciones provinciales para el ejercicio de políticas sociales destinadas a la atención de personas con discapacidad y enfermedades mentales por un importe de más de 4 millones de euros. Además, y en reconocimiento a su labor de asistencia jurídica, técnica y económica a los municipios, el presupuesto para 2022 vuelve a contemplar una partida presupuestaria de más de 2,7 millones de euros para el mantenimiento de las oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios. Del mismo modo, se mantienen las ayudas a diputaciones destinadas a la actualización de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales. Este ejercicio también se mantiene la cooperación económica con mancomunidades de municipios y otras entidades locales asociativas, y se van a convocar subvenciones destinadas a apoyar a estas entidades en el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos municipales que se prestan de forma mancomunada. De este modo, cumplimos con el compromiso asumido al inicio de legislatura de continuar apoyando el asociacionismo municipal voluntario como fórmula eficiente para la prestación de los servicios públicos locales, no solo por aquellos municipios con menor capacidad de gestión, sino para dotar de mayor eficacia y uso racional y responsable de los recursos económicos en la gestión de los servicios públicos. Esta línea de subvenciones mantendrá las condiciones introducidas al inicio de legislatura, con el objeto de continuar desarrollando actuaciones que consoliden la recuperación económica, social y el empleo, y estarán destinadas tanto a las mancomunidades de interés general como al resto de mancomunidades y entidades locales asociativas de Castilla y León. Los presupuestos de 2022 también recogen los compromisos económicos que están incluidos en el convenio firmado en octubre de 2020 entre la Comunidad de Castilla y León y el Consejo Comarcal del Bierzo. En concreto, dentro del presupuesto se contempla la partida destinada a financiar sus gastos de funcionamiento por importe de más de 2,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,84% respecto al ejercicio pasado y también una partida destinada a inversiones generales y una ayuda para el mantenimiento de su oficina de asesoramiento a municipios. En total, se destinarán a la Comarca del Bierzo en el año 2022 casi 2,5 millones de euros. Finalmente, también se reflejan en estos presupuestos la colaboración por una cuantía de más de medio millón de euros con la Federación Regional de Municipios y Provincias. En conclusión, por tanto, sobre este primer bloque de actuaciones, el análisis de las cifras del presupuesto para 2022 destinadas al mundo local a través de la financiación local vuelve a reflejar el compromiso de este Gobierno con el mundo local, con la recuperación económica, la cohesión social y territorial y el empleo de la comunidad, así como con el impulso de las actuaciones que contribuyan a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, incentivando medidas en el ámbito local que permitan mejorar la vida de las personas y avanzar en un modelo de sociedad más cohesionada y sostenible. Paso a continuación a desgranar la segunda línea de actuación que guía los presupuestos de la Consejería de la Presidencia. Las actuaciones que lleva a cabo esta consejería tienen un reflejo en toda la acción de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Es conocido por todas sus señorías el soporte y apoyo que prestamos desde la consejería a otras entidades de la Administración autonómica. Entre otras manifestaciones de este carácter transversal, destacamos la gestión de las relaciones institucionales, tanto con la Administración General del Estado, como con estas Cortes de Castilla y León o las instituciones propias de nuestra comunidad. Pero estas relaciones institucionales de la Junta no acaban ahí. Especial incidencia en nuestros paisanos tiene la relación entre comunidades autónomas. Fue un compromiso adquirido al inicio de legislatura potenciar la política de colaboración con nuestras comunidades vecinas para seguir mejorando la prestación de servicios a los ciudadanos en ámbitos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la movilidad, la protección civil, los incendios forestales o las infraestructuras, apostando por eliminar barreras como medio para superar los límites administrativos y servir mejor a nuestros ciudadanos. Y el 27 de octubre de 2020 ya se cumplió, como pude indicar anteriormente, una primera parte de ese compromiso y completar con Cantabria el mapa de colaboración con las comunidades limítrofes. En la localidad de Arija se suscribió un amplio convenio de colaboración que refuerza la atención de las necesidades de la ciudadanía en áreas limítrofes en ambas comunidades para mejorar la prestación de servicios comunes en 19 ámbitos de actuación diversos. Desde todos los centros, gestores de la Junta, se está evaluando cada una de esas áreas de actuación del convenio, lo cual va a permitir identificar nuevos mecanismos de colaboración entre ambas Administraciones. Como acabo de reflejarles, esas relaciones con las comunidades limítrofes son relaciones vivas. Las necesidades y realidades de nuestros paisanos van cambiando, van fluctuando, evolucionan y, por ello, nos proponemos este año 2022 ampliar el contenido de los protocolos generales existentes con varias comunidades autónomas vecinas. En especial, queremos renovar el protocolo general con el País Vasco con el fin de atender nuevas demandas, como la de los vecinos de la comarca de Las Merindades, en la provincia de Burgos. De hecho, el pasado 25 de octubre tuve el placer de reunirme en Vitoria con la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco y ultimar los últimos flecos antes de la firma por parte de nuestros respectivos presidentes. Este nuevo protocolo comprende múltiples actuaciones en materia de protección civil, medioambiente, infraestructuras o coordinación sociosanitaria, por ejemplo. E, igualmente, se está trabajando activamente en la renovación del protocolo general con la Junta de Galicia, para lo que nos reuniremos en próximas semanas con el consejero de Presidencia, Justicia y Turismo Gallego. Todas las consejerías han evaluado el protocolo que firmamos con ellos en el año 2010 y hemos avanzado nuevas propuestas de colaboración prioritaria para ambas comunidades, como es el desarrollo del corredor atlántico noroeste como instrumento esencial para contribuir a la política de transporte de la Unión Europea, así como la definición de una estrategia logística común para ambos territorios, programas conjuntos dirigidos a gallegos y castellanos y leoneses en el exterior o nuevas iniciativas que vayan encaminadas a mejorar la prestación de servicios a nuestros paisanos, especialmente a los de las zonas limítrofes de ambos territorios. Asimismo, pretendemos abordar en el próximo año un nuevo protocolo con la Comunidad de Madrid. Este nuevo protocolo deseamos que abarque, además del ámbito sociosanitario, otros espacios de colaboración como la movilidad, la formación, facilitando incluso el intercambio de prácticas para alumnos de FP entre empresas de ambas comunidades u otros aspectos como el medioambiente, espacios naturales limítrofes, cultura, turismo o incluso en materia económica implicando al tejido empresarial de ambas comunidades. Señorías, en otro orden de cosas, saben que también en la consejería tenemos las competencias del juego presencial en la comunidad. Y en este sentido, y el mencionado ámbito del juego, les anuncio que, por un lado, vamos a recuperar la organización del Congreso del Juego de Castilla y León en colaboración con los profesionales de los distintos sectores. A este congreso, que referencia a nivel nacional, asisten empresas del sector de toda España y representantes públicos de las diversas administraciones. También, por otra parte, les anuncio que en 2022 se va a celebrar en Castilla y León el XXII Congreso de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. A través del presidente de esta federación se nos ha informado de la celebración de este importante congreso de carácter nacional en la ciudad de Valladolid y se nos ha solicitado ayuda. Desde la primera edición, que se celebró en el año 96, han sido sede de esta cita ciudades como Toledo, Granada, Badajoz, Alicante, Huelva, La Coruña, Madrid, Córdoba, Bilbao y Sevilla. Bien, la Junta de Castilla y León va a colaborar económicamente con esta cita en la que se hace balance de la situación de la ludopatía en España mediante ponencias de profesionales expertos en la materia y de testimonios de afectados y familiares. También es un momento que se aprovecha para facilitar el trabajo común entre todas esas asociaciones y federaciones de nuestro país que atienden a las personas que se ven afectadas por esta adición sin sustancia. Desde el compromiso que tiene la Junta de Castilla y León para luchar contra el juego patológico, vamos a participar económicamente en la realización de este evento. Y siguiendo con nuestro firme compromiso, como ya saben, desde la consejería seguimos buscando la actualización normativa de este sector, escuchando en estos momentos a todas las voces que forman parte del mismo y tratando de modernizarlo y adaptarlo a la realidad social existente en este momento, conjugando la importancia de un sector económico que mantiene a más de dos mil familias con la protección de los colectivos más vulnerables. En definitiva, avanzar en la política de juego responsable que dirige la acción de esta consejería desde los inicios de la legislatura. A continuación, señorías, me van a permitir tratar específicamente un tema sobre el que, no tengo dudas, vamos a estar más que de acuerdo, los objetivos de desarrollo sostenible. La principal novedad del presupuesto de la Junta de Castilla y León para el año 2022 es que se ha plasmado a la luz de la Agenda 2030. Ya conocerán la importancia de esta agenda y cómo los objetivos de desarrollo sostenible que propone no son una moda pasajera, sino una guía y una referencia a la que aspirar. Por ello, estoy seguro de que serán conocedores de la iniciativa de mayor trascendencia relativa al presupuesto que les presento, que es alinear los presupuestos a los objetivos de desarrollo sostenible. Como también, sin duda, serán conocedores del proyecto que se les presenta y habrán tenido ocasión de leer el tomo 16 del proyecto de presupuestos de la comunidad, aquí tan solo me detendré en transmitirles la importancia e impacto que tiene esta iniciativa. El presupuesto se ha diseñado teniendo en consideración la planificación sectorial de los gestores, a quienes se les ha dado antes de nada una formación a través de nuestra Escuela de Administración Pública General sobre la Agenda 2030 y específica en la metodología del alineamiento, y que, gracias también al trabajo de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda, ha resultado en un presupuesto homogéneo y alineado. El presupuesto, además, hace consideración de retos e iniciativas que cada gestor compromete para avanzar en dar satisfacción en Castilla y León a los objetivos de desarrollo sostenible. Así, quiero indicarles que se vinculan directamente un total de 50 programas presupuestarios a los 16 objetivos de desarrollo sostenible de relevancia para Castilla y León. Señorías, quiero en este momento darles un dato económico que permita conocer a todos los castellanos y leoneses el nivel de compromiso que tiene la Agenda 2030 en Castilla y León y, por tanto, el compromiso que tenemos desde la Junta con la sostenibilidad de nuestra tierra y con el futuro de nuestros hijos. Señorías, casi 6.000 millones de euros de los presupuestos para 2022 van a estar alineados con alguno de esos 16 objetivos de desarrollo sostenible. La intensidad del alineamiento es elevada particularmente en algunos de estos objetivos. En el número 4, educación de calidad. En el número 3, salud y bienestar, donde el compromiso con la prestación de servicios esenciales muestra su potencial. Y, asimismo, destaca por su importancia intrínseca el alineamiento con el objetivo número 1, fin de la pobreza. También interesante es el alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible número 8, trabajo decente y crecimiento económico. O el número 9, industria, innovación e infraestructuras, donde los diversos programas de impulso a la empleabilidad y de apoyo a los sectores económicos van a estar muy presentes. Atendiendo a cada área de gasto del presupuesto de 2022, como visión resumida, quiero destacar el elevado número de compromisos con el avance de la Agenda 2030, ya que se asumen un total de 666 retos que se materializan en apoyos a ese crecimiento sostenible de los diversos sectores económicos y también como los relativos a la calidad de los servicios públicos, sanitarios, educativos y sociales como base de un progreso social completamente inclusivo. Así, a modo de ejemplo, tenemos diversos retos en los programas de gasto. En el de justicia, defensa y seguridad hay 50 retos. En el de protección y promoción social, 191 retos. En el de sanidad, educación y cultura, 110 retos. En el de impulso de sectores económicos, 246 retos. O en el de servicios de carácter general, 69 retos. Permítame citarles solamente a modo de pequeña muestra algunos de los importes que se han vinculado para dar satisfacción a metas y objetivos de la Agenda 2030. Por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio y el servicio de teleasistencia son dos iniciativas que tienen un presupuesto alineado de casi 30 millones de euros, lo que coadyuva a reducir la desigualdad y a promover la inclusión social, económica y política de las personas. Por ejemplo, la nueva estrategia de empleo en el medio rural, que es un reto que, con un presupuesto alineado de más de 50 millones de euros, buscará asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades aunado con el propósito de lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres de Castilla y León. Otro ejemplo, el último que les mencionaré, es el reto de asegurar el acceso a todas las personas a viviendas adecuadas, seguras y asequibles, que con un presupuesto alineado de 51 millones de euros, persigue garantizar que todos hombres y mujeres, en particular las personas con menos recursos y las personas más vulnerables, logren el acceso a los servicios básicos, la propiedad, así como asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar nuestros barrios marginales. Por tanto, y como ven, un esfuerzo importante que surge del compromiso inoludible de esta comunidad con la sostenibilidad y la necesidad de legar el mejor futuro a nuestros hijos. Señorías, otra de las competencias de la Consejería de la Presidencia que más me honra es la relacionada al tristemente necesario impulso y gestión de la coordinación de la atención a las víctimas del terrorismo. Es muestra de nuestro compromiso con la justicia, la democracia y la libertad, con el rechazo a la violencia terrorista y a cualquiera de aquellos que la defienden o disculpan bajo cualquier excusa de pacificación o avance supuestamente democrático. No podemos sino demostrar este compromiso también a través del presupuesto para 2022, incrementando sensiblemente nuestra aportación para garantizar en cualquier caso la cobertura de los gastos que requieren las víctimas, porque este Gobierno no puede ni debe ni quiere olvidar ni desatender a nadie, pero en especial a aquellos que vieron sus vidas marcadas por la atrocidad y la sin razón. Además, el presupuesto va a permitir seguir desarrollando una acción conjunta con la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, que ha renovado fuerzas, propósitos y proyectos, y que cuenta con nuestro firme compromiso y apoyo en su labor, así como con la Fundación Nacional de Víctimas del Terrorismo, con la que también desarrollaremos proyectos y que se ejemplifican en la recién presentada en Salamanca exposición Terror en las portadas, que por cierto está siendo un éxito de asistencia y a la cual les invito a todos ustedes a asistir si el tiempo se lo permite. Y no hemos tampoco de parar, no hemos parado de andar en este año. Este año 2022 formalizaremos un protocolo con las universidades públicas de Castilla y León con una doble intención. Por un lado, ahondar en el reconocimiento científico universitario de la realidad de las víctimas del terrorismo y, por otro lado, sensibilizar y traer al presente de la comunidad universitaria la realidad de las víctimas del terrorismo. Señorías, también la Consejería de la Presidencia tiene entre sus finalidades fundamentales la de promover los medios para garantizar que la Administración de la comunidad cuente con unos servicios jurídicos de calidad y adecuados a las necesidades actuales de una Administración autonómica que sea moderna. Y todo ello en aras de que la actuación administrativa se ajuste a la legalidad y que sus actuaciones obtengan la adecuada defensa de sus intereses, que son, en último término, los intereses públicos y de todos los castellanos y leoneses. Y, señorías, si este año Castilla y León cuenta con los presupuestos más altos de su historia, también es, en parte, gracias a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León y su defensa de esos intereses de todos los castellanos y leoneses a los que acabo de hacer mención ahora mismo. Hoy el presupuesto para 2022 cuenta con 182 millones de euros más, gracias a nuestros letrados y al recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo, que en su fallo reconoció la importancia de la prueba aportada por nuestros servicios jurídicos para condenar al Gobierno de España a abonar a la comunidad autónoma 182 millones de euros aproximadamente, más los intereses por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA. El adecuado desempeño por parte de los servicios jurídicos de la comunidad, de sus funciones de asesoramiento y representación y defensa de la comunidad requiere no solo de una estructura de personal adecuada, sino también de unas herramientas que posibiliten el ejercicio de estas funciones con el rigor y eficacia que precisan. Por ello, tenemos previsto destinar más de 100.000 euros a la contratación de bases de datos de información jurídica, de modo centralizado en la dirección de los servicios jurídicos para toda la Administración autonómica. Esto supone, sin duda, un importante ahorro al evitar la existencia de diferentes contrataciones por parte de las diversas consejerías. Asimismo, consideramos necesario seguir incidiendo en la especialización de los servicios jurídicos de la comunidad, mediante el desarrollo de actividades formativas, como la organización de congresos, cursos y seminarios, en el marco de la formación conjunta que desarrollamos con los colectivos de jueces y de fiscales. Actividades que, si bien temporalmente han sido interrumpidas por causa de la pandemia estos casi dos últimos años, han demostrado durante años ser una herramienta muy eficaz para el conocimiento de las novedades legislativas y los pronunciamientos jurisprudenciales más recientes, así como un foro de intercambio de conocimiento y experiencia entre los diversos participantes en el servicio público de la justicia que provienen de los diferentes ámbitos. En 2022 vamos a continuar impulsando la investigación y la difusión del conocimiento en el ámbito jurídico a nivel nacional, a través de nuestra revista jurídica de Castilla y León, cuya elaboración coordina la dirección de los servicios jurídicos y en la que colaboran prestigiosos profesionales del derecho, siendo una publicación de referencia en dicho ámbito que cuenta con un amplísimo seguimiento. A las tradicionales funciones que desempeñan nuestros servicios jurídicos se les ha encomendado una nueva función en materia de asesoramiento jurídico preventivo o compliance, del cual ya les he hablado en esta Cámara, y que se concreta en la adopción de informes y protocolos sobre medidas de cumplimiento normativo y de control sobre el sector público de Castilla y León, especialmente en relación a sus empresas públicas. En definitiva, estamos siendo capaces de ser más eficaces en el funcionamiento de nuestros servicios jurídicos, como lo demuestran los excelentes informes emitidos o las innumerables e importantes resoluciones judiciales favorables a la Administración autonómica en la defensa del interés general, y todo ello lo estamos haciendo con el mismo presupuesto que dicha estructura venía teniendo en ejercicios anteriores. A continuación, permítanme destacar la tarea que se desarrolla desde el ámbito de la comunicación y que se hace a través de esta consejería. Para el próximo ejercicio, destinaremos algo más de 4,2 millones de euros a la comunicación, que es la dotación adecuada para hacer frente a las necesidades de información de los castellanos y leoneses. Como ustedes conocen, la Consejería de la Presidencia tiene encomendada la competencia de coordinar la publicidad institucional, y dentro de esto, en su labor de trasladar la información necesaria y precisa a los ciudadanos castellanos y leoneses, realizamos en los medios digitales la réplica de todas y cada una de las campañas que desarrollan las diversas consejerías y que ejecutan conforme a la programación prevista. Señorías, los medios de comunicación asociados a este ámbito digital al que me acabo de referir crecen exponencialmente año tras año en Castilla y León. De los 11 diarios digitales que, según OJDE Interactiva, funcionaban en el año 2014, hemos pasado ahora a ni más ni menos que 71 auditados por dicho organismo en este año 2021. Es decir, casi siete veces más de medios digitales en estos siete años. Este hecho demuestra que estamos en una comunidad viva, moderna y actualizada. Los medios de comunicación de naturaleza digital que funcionan en nuestra región son un ejemplo dentro del ámbito nacional en su número, por el número de personas que se informan a través de ellos y también por ser un sector que, al aumentar el número, también incrementa su peso dentro de la actividad económica de nuestra comunidad. Si atendemos a los datos que la auditoría OJDE Interactiva publica mes a mes, a modo de ejemplo les diré que en septiembre los diarios digitales de Castilla y León han tenido un promedio diario de 1.151.000 lectores en los denominados servidores únicos no repetidos. Desde la Consejería de la Presidencia, además, trabajamos esencialmente con los llamados digitales nativos, es decir, aquellos que son medios digitales directos y que no dependen de la prensa escrita en papel. También para aquellas campañas de naturaleza comercial, es decir, las que se difunden fuera de la comunidad autónoma por estar asociadas al turismo, la cultura, la gastronomía, los alimentos de calidad, entre otros, estas se replican en medios digitales nativos del ámbito nacional. Toda esta acción informativa, autonómica y nacional supone un importante volumen de impactos informativos y publicitarios que, sin duda, redundan en un considerable retorno para la actividad económica y el empleo en Castilla y León. Señorías, también quiero hablarles de las reglas de contratación en materia de publicidad institucional, reglas que son objetivas. Con la aprobación del Acuerdo 110 barra 2020 establecimos y reforzamos los criterios objetivos para contratar, señalando la garantía de pluralidad de medios, la accesibilidad, la consideración del impacto publicitario y la audiencia, el equilibrio territorial y también la mayor eficiencia de los recursos públicos. Se refuerza el control de auditorías, de audiencias, de los medios de comunicación mediante organismos acreditados y, como importante novedad, se incluye, por ejemplo, la prohibición de contratar con medios que dispongan de anuncios sexistas o que reflejen actividades vejatorias o cualquier forma de discriminación. También se prohíbe la contratación con aquellos medios cuyo titular, accionistas mayoritarios, directivos o responsables hayan podido ser condenados por delitos de corrupción y otras formas delictivas. En definitiva, un marco jurídico que, por un lado, garantiza el pluralismo informativo. Recuerdo aquí que en el año 2020 la Junta contrató publicidad institucional con 177 medios de comunicación distintos, número que se mantendrá o incluso crecerá en 2021. Y, por otra parte, también garantizamos la seguridad jurídica de toda esa gran actividad contractual. Por otra parte, en 2022 quiero indicarles que vamos a seguir reforzando la difusión de la marca Castilla y León en todas aquellas actividades en que el sector público participe. Para ello, concluiremos la normativa y el inventario de marcas que intensificarán ese refuerzo ya iniciado en el año 2020. Por último, y también respecto a este ámbito de la comunicación, las dotaciones presupuestarias de este programa van a permitir seguir convocando con dotación económica el premio de periodismo Francisco de Cosío, que este año alcanzará su edición número 36. Asimismo, se mantendrá la convocatoria de formación en materia de comunicación institucional con 11 becas, una por provincia, salvo dos en Burgos y Valladolid, que facilitarán el desarrollo profesional del ámbito de los futuros periodistas de Castilla y León. Y, finalmente, señorías, abordaré el tercero y último de los tres bloques que les había anunciado y que aborda la línea de actuación relacionada con nuestras competencias propias en materia de función pública. En este sentido, quiero destacar que para 2022 y a través de estos presupuestos que presentamos hoy, se pretende dar continuidad a una planificación de la organización de nuestros recursos humanos. La planificación requiere cierta inversión, que en este caso redunda de manera directa en la prestación de servicios a los ciudadanos, tanto para aquellos que viven en nuestra tierra como para aquellos que nos visitan. Ese es el objetivo, la calidad en la prestación de los servicios y, para ello, debemos contar con un personal adecuado. La Consejería de la Presidencia tiene entre sus objetivos centrales en materia de personal la captación del talento joven para nuestra Administración. Nuestros jóvenes deben conocer las posibilidades que el sector público les ofrece y, para ello, les anuncio que la próxima semana vamos a suscribir un convenio con todas las universidades públicas de Castilla y León para que los castellanos y leoneses más jóvenes, estudiantes universitarios, puedan realizar prácticas en nuestra Administración y conocer la Administración desde dentro, independientemente de cuál sea la titulación que están cursando. Una función pública moderna también es una función pública que busca rejuvenecerse, dando a conocer lo que esta Administración autonómica es capaz de dar a nuestros jóvenes, generándoles un interés al conocer desde dentro la oportunidad de futuro que la Administración puede ofrecerles y, a la vez, la satisfacción que genera el poder trabajar para tus paisanos. Vamos a mantener también en este año 2022 el impulso sostenido en cuanto a convocatorias de procesos de selección y provisión de puestos de trabajo que, de una forma clara y firme, nos llevará a contemplar en un futuro próximo unas plantillas más estables y más profesionalizadas que puedan redundar en el mejor servicio público que se pueda dar a nuestros conciudadanos castellanos y leoneses, que es lo que se merecen. Unos profesionales atendidos y reconocidos en sus derechos laborales y un escenario de estabilidad que redunde en el buen ejercicio de las tareas que tienen encomendadas en su vocación de servidores públicos. Seguiremos trabajando los cimientos de estabilidad que necesitan las estructuras administrativas y de personal de nuestra comunidad, con vocación de permanencia, bajo el prisma del cumplimiento objetivo del principio de legalidad y sirviendo de base y apoyo a las funciones propias de cada uno de los cuerpos, categorías y escalas llamados a ocupar dichos puestos en el ejercicio profesional de sus funciones. Adecuar los puestos de trabajo a nuestra realidad y a la realidad de la actividad prestada por nuestros empleados públicos es un principio básico. El diseño de puestos acorde con las funciones y tareas directamente relacionados con sus niveles de responsabilidad y con las titulaciones que habilitan a los empleados públicos a prestarlas con la mayor cualificación forma parte de nuestra planificación de la que estamos diseñando en esta materia. En lo que respecta a las competencias de función pública, quiero decirles que el presupuesto para 2022 va a reflejar el impulso que estamos dando y que va a continuar el próximo año a los procesos de selección y provisión. Procesos que tienen como última finalidad dotar las plantillas de profesionales capacitados que sepan responder a las necesidades de nuestros conciudadanos en su relación con el servicio público que han de prestarles. Por eso vamos a continuar con las convocatorias de procesos electivos, porque estando ya ultimadas las convocatorias pendientes de las ofertas de los años 2017 y 2018, vamos a seguir la senda de la estabilidad y de la selección en el año 2022 a través de convocatorias en las ofertas de los años 2019 y 2020. Con cierta previsión, tratamos de planificar el desarrollo de los procesos electivos de estabilización extraordinarios que están pendientes de definir a través de la modificación puntual del artículo 10 y disposiciones que se consideren del Estatuto Básico del Empleado Público. Todo ello pendiente todavía en el Congreso de los Diputados. Señorías, en mi comparecencia ante la Comisión de Presidencia de hace unas semanas, al cumplirse el ecuador de la legislatura y ya desde el inicio de esta, les trasladé el firme compromiso del Gobierno al que pertenezco de alcanzar unos estándares de calidad en la prestación y desempeño de las funciones propias de nuestros empleados, que rocen la excelencia en cuanto a calidad y seguridad en sus relaciones laborales. Es por ello que, en concordancia con la situación actual de medidas dispuestas para la reversión de los altos índices de temporalidad que presentan el conjunto de las Administraciones públicas en sus plantillas, esta Consejería de la Presidencia va a destinar más de medio millón de euros a la convocatoria y gestión de los distintos procesos electivos, previsiblemente más de 80, para poder cumplir con el firme compromiso de dotar de estabilidad y seguridad al mayor número de empleados públicos de nuestra Administración. No sin olvidar que esta situación de alta temporalidad a la que quiero referirme ha venido derivada de distintas medidas adoptadas en el pasado para el control del gasto público en su conjunto, como fue la tasa de reposición, intentando por ello, ante el escenario actual y con toda nuestra dedicación, superar esta etapa proyectando actuaciones que hagan vislumbrar un mejor futuro en la gestión de los recursos humanos de nuestra Administración, salvando escollos como ese que hoy en día se convierte en un obstáculo para tener la visión de conjunto en la solución que debemos adoptar. Seguro que entre todos lo conseguimos, y digo todos, puesto que al tratarse de una política cuyas bases residen en la normativa que emana desde los poderes del Estado, no dejamos de ser deudores de las decisiones que allí se adopten y que aplicaremos con total lealtad. Para ello, quiero indicarles que desde la consejería que dirijo se vienen haciendo, se hacen y se harán todas aquellas aportaciones al Gobierno de España que se consideren oportunas para alcanzar el fin perseguido. Y todo ello, aunque en ocasiones estas aportaciones caigan en saco roto ante el Ministerio competente por la razón de la materia, como nos ha ocurrido recientemente en diversos casos. Dicho esto, la Consejería de la Presidencia está trabajando intensamente para poder aprobar, antes de que finalice este año, una oferta de empleo público 2021 que sea ambiciosa, lo que va a demostrar la total disposición de este Gobierno de Castilla y León en contemplar hasta la última posibilidad que facilita el Gobierno de España para cubrir hasta el último puesto que cumpla con los requisitos establecidos. Y que, como ya he dicho anteriormente, dichas posibilidades no siempre son, a nuestro entender, las más acertadas ni adecuadas posibles. En la línea de la seguridad y salud laboral vamos a seguir apostando y reforzando los exámenes médicos y de seguridad y protección de la salud de nuestros empleados públicos, cuestión que sigue siendo prioritaria. Estos últimos meses sabrán que la Junta ha demostrado que lo importante va en primer lugar y, por ello, ha cuidado y protegido a sus trabajadores con ese plan de ordenación y reducción de riesgos. Por ello, para la prevención de riesgos laborales y coberturas dependientes de esta rama de seguridad y salud laboral, el presupuesto destinado alcanzará casi los 2,5 millones de euros. Igualmente, y en el ámbito de caución y seguros, desde la consejería que dirijo vamos a destinar en el próximo ejercicio más de dos millones de euros a la contratación y pago de las pólizas de seguro que cubran tanto los accidentes laborales como la responsabilidad civil de nuestros empleados públicos. Señorías, la Unión Europea plantea la modernización de la administración pública como una de las políticas de cambio, buscando la innovación y mejora de las administraciones. Y Castilla y León va a seguir esa senda, aplicando políticas que nos permitan responder de modo más eficaz y ágil a los cambios en las necesidades que reclama la sociedad y también a las expectativas de los ciudadanos sobre la prestación de nuestros servicios públicos. Por eso, desde la Consejería de la Presidencia apostamos por la modernización y digitalización de la función pública, invirtiendo 5 millones de euros de los fondos europeos en el ámbito del empleo público, mejorando las herramientas de gestión del personal existentes, haciéndolas más versátiles y extendiéndolas a todo el personal que presta servicio en la Administración autonómica. Y en este mismo sentido, evolucionaremos en el diseño y desarrollo de una plataforma que permita hacer frente al incremento de demanda en formación y del intercambio de conocimiento y evaluación del desempeño profesional. Ha llegado el momento para ir terminando de contemplar otro aspecto esencial en la estructura de la Administración autonómica y, especialmente, en la atención a las necesidades de los empleados que la componen, como es la formación. Señorías, si la formación siempre ha sido un punto angular de cualquier aspecto social, en cualquier momento temporal, es hoy, aquí y ahora cuando se constituye como una herramienta indispensable a la hora de afrontar el ejercicio de las tareas que son propias de los empleados públicos en su prestación y vocación profesional a la hora de atender las necesidades de la sociedad castellano y leonesa, a la que se deben y a la que, además, están entregando permanentemente su esfuerzo diario. Para ello, y a través de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, de la que me siento especialmente orgulloso, presentamos un presupuesto superior a los 2,6 millones de euros con cuatro objetivos claros. El primero de ellos, que va a ser la formación integral del conjunto de los empleados públicos propios de la Administración autónoma. El segundo de ellos, la formación de los empleados de la Administración local de nuestra comunidad. Saben y conocen la importancia que el mundo local tiene en la política de la Junta de Castilla y León y, por eso, sabemos que mejorando y perfeccionando la formación de estos empleados de la Administración local vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros queridos paisanos del mundo local y rural tan importante para esta comunidad y para el Gobierno del presidente Mañueco. En tercer lugar, lo que vamos a hacer también es colaborar con la formación del personal de nuestras instituciones propias. Así, contribuimos a la consolidación y reforzamiento de nuestro bloque autonómico, que nos debe sustentar en nuestra sensación de pertenencia a una comunidad constituida por instituciones conformadas con empleados formados y altamente cualificados. Y, por último y en cuarto lugar, quiero decirles que vamos a continuar con la formación de nuestros altos cargos a través de una iniciativa que ya pusimos en marcha este año 2021 y que ha contado con una altísima participación en esta primera edición. Consideramos también que los altos cargos de nuestra comunidad deben recibir formación integral que les ayude a estar actualizados y preparados para afrontar los retos que en el día a día han de superar y que, a través de la dirección de sus respectivos equipos, han de gestionar al dirigir los órganos de nuestra Administración autonómica, persiguiendo con ello el mejor resultado en la dirección de gestión de los recursos públicos. En última instancia, un ejercicio más, vamos a contemplar los importantes, los importes, perdón, destinados a las subvenciones, a las secciones sindicales y sindicatos de mayor implantación, con el objeto de que puedan hacer frente a los compromisos económicos en el ejercicio de su actividad sindical y representativa de los empleados públicos. Dichas organizaciones sindicales son para nosotros y, en concreto para mí, como consejero de la Presidencia, el interlocutor más valioso y necesario en nuestra actividad diaria, dado que es a través de ellos por los que somos conocedores de las inquietudes, necesidades y aportaciones que el conjunto de los empleados públicos a los que representan tienen en su quehacer diario. Empleados, y quiero terminar mi intervención sobre esta materia de este modo, a los que quiero agradecer su entrega, profesionalidad y, de nuevo, diarios por atender eficazmente y con dedicación las necesidades de los castellanos y leoneses en sus actividades relacionadas con cualquier aspecto por ellos desempeñado. Así pues, aprovecho esta comparecencia para darles una vez más las gracias y señalarles que desde esta consejería vamos a seguir trabajando y defendiendo sus intereses y condiciones laborales, cuya mejora siempre redunda en el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León a los que sirven con orgullo. Finalizo ya. Señorías, estos presupuestos para el año 2022 mantienen, en primer lugar, la apuesta por el mundo local, porque, exceptuando los fondos europeos, destinamos cerca del 70% de nuestros fondos al ámbito local. En segundo lugar, mantienen el compromiso de la Junta de Castilla y León con la sostenibilidad a través de unos presupuestos en clave Agenda 2030 que son evaluables y medibles en el grado de cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y, en tercer lugar, presupuestos que buscan dar respuesta al reto que supone la modernización de la función pública de nuestra Administración. Este es un Gobierno que, desde la moderación, da certeza y seguridad a Castilla y León, fiel a la esencia municipal de un territorio extenso y repleto de futuro, comprometido con los mejores servicios públicos a través de la progresiva modernización de nuestras estructuras públicas y también centrado en la protección de las personas. Y creemos que este presupuesto, en la parte que le corresponde en la satisfacción de todas esas aspiraciones, cumple con los castellanos y leoneses. Para finalizar, simplemente agradezco a sus señorías la disposición que han tenido en escucharme y quedo a su disposición también para poder aclarar todas aquellas cuestiones que sean necesarias. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos.